A Palermo como técnico, ¿cómo lo ves en Olimpia? Más allá de tu amistad. Palermo estuvo en equipo chico siempre. Siempre salió adelante. Muy buen técnico. Pero depende quién trajo a quién. De los 12 jugadores que vino, creo que no vamos a poder hacer dos. Ah, de los 12 que Olimpia trajo no se puede hacer dos jugadores. Sí, claro. O demuestran. ¿Le dijiste a Martín cómo es Olimpia? ¿Cómo se juega en Olimpia? ¿Cómo se encarga? Yo una o dos palabras le dije a Martín. Tu equipo no está físicamente bien. Muy mal está. Ah, ¿le dijiste eso? Sí, señor. ¿Y qué te dijo? Estaba físicamente muy bien. ¿Le pasó en el Clásico? Estaba físicamente muy mal. ¿Olimpia se corrucó atrás en el Clásico? Sí, tuvo suerte que no le ganó cero. Corrió más cero. Pero también podía arrasar al primer tiempo. Pero no es así. El fútbol dura más de 90 minutos ahora, 100 minutos. ¿Y qué mal le dijiste? El fútbol se fue a 45, 50, nomás se fue. El resto se descanso. Así mismo, 52 minutos. Cada 24 horas los jugadores. ¿Qué mal le dijiste al Titán? No, y de ahí nomás no puedo decir muchas cosas porque estamos entre mucha gente. No se puede. ¿Quién es para vos hoy el mejor técnico paraguayo? Carazaguer. Y está el Botellón también. Está Sarabia también. Está Sarabia. Y Julio Cáceres. Julio Cáceres. Que al peor le sacaban de la Olimpia. Ah, le sacaron al santo botón de la Olimpia. Hay un español que rompe todos los huevos ahí. ¿El español? Sí. ¿A Híctor? No sé cómo se llama, pero prefiero no decirlo. Porque le sacaron, por culpa de él, salió el Oscar Vicente Cabone. Ah, por culpa del español salió también Oscar Vicente Cabone. Sí, yo estaba en ese lugar y ese español hablaba delante de mí y le decía eso al Oscar Vicente Cabone. Yo le sacaba patadas. ¿Vos le conoces a Derly González? ¿Vos intercambiaste palabras con Derly González, Gabriel? No, no, nunca. ¿Vos quisiste ir a su casa y no te aceptó Gabriel de Cierto? ¿O de Cierto? Yo le quise, sí, quería ir a asistir, quería ir a conversar con él, apoyarlo porque estaba en un mal momento y negó. Por lo visto no llegó la... Yo no sé si negó o no llegó tampoco el mensaje, ¿verdad? Yo soy un tipo muy entendido, muy entiendo y respeto como tiene que ser. Pero si vos te vas a mi casa, yo te voy a atender. Como sea, te vas a meter, te voy a atender.